El equipo de fútbol de San Javier El Salado, Semillas de Vida y Paz, recibió una invitación para jugar un torneo en Milán, Italia. Pero por razones económicas, solo tres niños del club podrán disfrutar de esta experiencia. El resto del equipo lo conformarán pequeños de otras instituciones. Nos tocó fusionarnos porque todos los niños de la Comuna 13 no tenían, específicamente el Salado no teníamos todo el recurso para llevar el equipo de acá. Entonces, por eso surge la idea de unirnos varios procesos deportivos para poder aceptar esta invitación. Primeramente, desearle la bendición, que quiero que le vaya muy bien y desearle lo mejor. Que no importa que tengamos que pedir, por lo menos que yo cumpla mi sueño, que somos felices todos. Los padres de familia se las ingeniaron para apoyar a sus pequeños y costear el viaje al exterior. Cuando el profe nos dio a saber que había un viaje a Italia, hubo mucho esfuerzo. Incluso no sabíamos qué hacer, de dónde íbamos a recoger el dinero. Pero entonces gracias a una rifa y a una tía que lo ha venido también apoyando. Yo hice una rifa de 100 boletas a 20 mil pesos. Vendí 65, entonces yo hice, a ver, por todo, fue 1 millón 300. Se me cogieron el premio, entonces me quedaron 750. Y ya lo otro fue una tía apoyando al niño. El sueño de estos pequeños futbolistas está a unos escasos días de hacerse realidad. Eso es muy bueno, porque es una experiencia muy buena. Y me han dicho que la disfruté al 100. Y muy bueno, porque ese es el primer país que voy a conocer. Y yo nunca había viajado en avión. Y entonces así me está encantando. Mucha satisfacción, porque yo digo, pues es una historia, me dijo conocer un país, viajar en un avión tantas horas. Es una experiencia que él no lo puede y no contaré. La parte económica y la falta de apoyo le impedirán al resto de los niños del equipo viajar a Italia. Solo tres jóvenes tendrán la fortuna de vivir y disfrutar de esta gran experiencia, gracias a los mejores patrocinadores que tienen, sus padres de familia.